Entonces, con la sesión para el día de hoy, para ello vamos a empezar con algunos ejercicios que restaban de lo que era el archivo de macros y luego vamos a empalmar con lo que es diseñador de presentaciones. Bien, bueno, teniendo en cuenta, ya teniendo en cuenta, vamos a partir de un archivo de Word para también que ustedes se den cuenta de la funcionalidad que se puede tener entre un Word y un PowerPoint con algo que hemos aprendido también en este curso, que es la aplicación de estilos. Bien, entonces vamos primero con su archivo de la sesión anterior del último de Excel que es orientado a macros. Habíamos hecho el ejemplo para colocar las celdas en azul o blanco, bien, con la salvedad de que si ustedes abren su archivo, que sea el que se indicó guardar como libro de Excel habilitado para macros, no sea raro que tengan esa barra amarilla indicándoles con un botón habilitar contenido. Eso es producto de trabajar con macros. Si ustedes confían en la macro, le dirán habilitar contenido. En el caso, si es el propio archivo que hemos hecho de clase, entonces, pues no te va a generar obviamente ningún problema. Bien, tranquilamente le vamos a indicar, habilitar contenido entonces. Y vamos a ver la hoja llamada funciones personalizadas teoría, funper teoría. Bien, funper teoría, funciones personalizadas teoría. Entre que ustedes se ubican, les indico. Nosotros, como usuarios de Excel, sabemos que hay funciones las cuales pueden estar categorizadas y que nosotros las usamos de acuerdo a la necesidad que un ejercicio nos plantee. Muy bien. Entonces. Primero, para poder saber dónde crear estas funciones personalizadas o diferenciarlas de las que ya existen. Las que ya existen, como les digo, agrupadas en categorías, dependen de lo que nosotros necesitemos. Si deseas hacer estadística, por ejemplo, las funciones elementales, como contar, contará, contar sí, contar blanco, contar sí conjunto. La misma función promedio, promedio sí conjunto. Bien. Si quieres hacer uso de trabajo como criterio lógico, entonces probablemente el sí básico, el sí anidado, la función y, la función o, bien, pero ahora, si esas funciones que ya existen no te sirven para un ejercicio porque te resultan, pues, insuficientes para lo que tú necesites hacer, digámoslo así, como usuarios, nosotros podemos en este caso crear nuestras propias funciones. Bien. Pero para crear nuestras propias funciones, necesitamos conocer algo de lo que es el lenguaje de programación Visual Basic. Entonces, aquí hacemos una intro, pero si ustedes quieren profundizar más, de repente alguno sabe trabajar con Visual Basic, entonces, normal, puede tratar de orientarlo y también, pues, desarrollar algunos otros ejemplos. ¿No? Pero si es que no lo supiera, entonces, el cálculo que se trabajará es muy puntual. No necesitas saber todo lo que es el entorno de repente Visual Basic. Si aprendieras el curso de Visual Basic como tal, eso sería otra cosa. Pero en el caso de relacionar Excel y Visual Basic es un trabajo, como les indico, es mucho más puntual. ¿Bien? Entonces, aquí te indica, para poder hacerlo necesitamos activar la ficha programador o desarrollador. Vamos a verificar esa ficha si nosotros la tenemos por aquí. Bien, si es que no la tenemos desde archivo, ya, desde archivo. En este caso nos vamos por, si tienes a la mano opciones, ingresas opciones. Si miras más y opciones, depende la versión también. ¿Correcto? Entonces, archivo, opciones o más opciones. Por el lado izquierdo, personalizar cinta de opciones, elegiremos. Y por el lado derecho, buscaremos en la lista programador o desarrollador. Si está desactivada su casilla, entonces la activas. Y al presionar Aceptar, debemos en este caso ver en la cinta de opciones a la ficha programador o desarrollador. Desde donde, al igual que como se trabajaba las macros, aquí está Grabar Macro. Vamos a ingresar por la opción de Visual Basic, tal cual lo indica por aquí. Y al ingresar a la opción de Visual Basic, en el lado izquierdo, entorno visual, se va a visualizar una zona de proyectos. Primera parte, zona de proyectos. Y se van a anotar cada una de las hojas del propio libro que se está trabajando. Bien. En un área blanca, a esa altura, miren, se va a tener blanco por aquí, blanco por aquí, de repente blanco por abajo. Se va a dar un clic derecho y se va a ir a insertar. ¿Ya? ¿Qué cosa se va a insertar aquí? Se va a insertar un módulo. Bien. Se va a insertar un módulo. Y en ese módulo se va a hacer la programación de las líneas que sean correspondientes para resolver un ejercicio. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver la siguiente hoja que es funciones personalizadas sin argumento. Fun Per sin argumento. Y aquí, puntualmente, esta parte de sin argumento por personalizada, creo que ya me deben entender, no algo que el usuario crea para su propio beneficio. Porque de lo que el Excel tiene, no le es suficiente. Entonces, puede elaborar algo más. Por ahora, cuando me dice sin argumento, miren aquí. Hay una palabra reservada que es function. ¿Ya? Palabra reservada que es function. y luego viene en este caso lo que corresponde al nombre que tú le quieras poner a la función. ¿Ya? Eso independientemente de lo que el usuario necesite. ¿Bien? Me refiero al nombre que le vas a poner. Si quieres ponerle A, le pones A. Si quieres ponerle B, le pones B u otro nombre. Lo ideal es que se asocie con lo que el ejercicio solicita. Muy bien. Luego van a venir en este caso en la parte de instrucciones. Así como podría ser una, podrían ser dos, podrían ser n cantidad de instrucciones, pasos que se van a desarrollar. La última de las líneas aquí antes del cierre es el propio nombre de la función igualado a un resultado, ese resultado de donde sale, de los pasos que estén realizándose antes de esta línea final para el código. ¿Bien? ¿Y por qué sin argumento, profesor? Miren, particularmente aquí en el nombre de función tiene luego una apertura y cierre de paréntesis. ¿Listo? Si algo hubiera dentro de esos paréntesis, dejaría de ser una función sin argumento. Si es que hubiera algo dentro de esos paréntesis. Pero como por ahora no hay nada, entonces por eso se le llama función personalizada sin argumento. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, para probar esto tenemos aquí un ejercicio, el FP-EJ01, funciones personalizadas FP-EJ01. y te dice realizar una función personalizada que devuelva la hora actual del sistema. A ver, con conocimientos de Excel básico. Indíquenme ustedes, ¿no? ¿Qué función me sugieren para este enunciado? Realizar una función personalizada que devuelva la hora actual del sistema. De las funciones que el Excel ya tiene, ¿alguna que te devuelva la hora actual? A ver, en las funciones que el Excel ya tiene, ¿alguna que te devuelva la hora actual? Ideas, funciones de fecha y hora, a ver, recuerden un poquito. Y ya, por ahí Christian dice la función hora, pero la función hora, por ejemplo, si en este caso son las 20 horas con 18 minutos, ¿no? Eso me indica. Si yo le aplico la función hora aquí, me va a decir que es 20. ¿Sí? Me va a decir que es 20. entonces la hora actual del sistema con hora, literalmente no, porque me sirve hora para individualizar en este caso. Cuando me dan una hora, solamente la parte explícita ligada con la hora. Entre horas y minutos, explícitamente la hora. bien, de repente ahí se acuerdan la función ahora, si es que se les hace familiar la función ahora, abro y cierro, esa función te devuelve o te resuelve en parte el ejercicio, pero no te devuelve solo la hora. Bien, es una función sin argumento porque no tiene nada dentro de los paréntesis. Entonces, mira, si yo pruebo por aquí, le digo igual ahora, por ahora le voy a indicar, a ver, en base a esa selección, ya, miren, me devuelve tanto la fecha como la hora. Entonces, en esta ocasión no es lo que estoy buscando, tampoco. Pero si en una celda ustedes presionan control y los dos puntos, para sacar los dos puntos necesitan el apoyo de la tecla shift. Bien, para sacar los dos puntos necesitan apoyo de la tecla shift. Control, shift, dos puntos. Ahí, ya tendría yo la hora. Ya tendría yo la hora. Pero lo que se desee es sacarlo mediante visual. Entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir a programador o desarrollador. Bien, por el lado izquierdo voy a seleccionar Visual Basic. Por el lado izquierdo voy a seleccionar Visual Basic. en la zona del lado izquierdo que es el explorador de proyectos, ¿ya? en la zona blanca vas a dar clic derecho insertar y le vas a decir módulo. O si no, desde el menú insertar. Ya para el entorno de Visual desde el menú insertar. Y aquí le digo módulo. Ya, no módulo de clase, módulo de clase es otra cosa. Módulo de clases para creación de objetos. Por ahora, el módulo para programar funciones. ¿Ya? Entonces, le digo módulo, por aquí tienes el 1 con todas las funciones que se crearon en la sesión anterior. Bueno, básicamente macro azul y macro blanco. Y ahora aquí en este que estoy creando voy a hacer un código se van a dar cuenta que no es un código muy extenso. Le voy a llamar, a ver, función le voy a colocar por nombre hora subguión per por personalizado. Bien, función hora subguión per. doy un enter incluso sin colocar los paréntesis y eso me lo va a autocompletar. Vamos a presionar la tecla TAF una vez. ¿Por qué? Porque no es solamente en programación la idea de que se escriba todo a la misma altura en cuanto al código porque cuestión de comprensión. y aquí le voy a decir mira el mismo nombre de la función hora subguión per. ¿A qué va a ser igual? Había una palabrita dentro de la hoja de Excel que decía TIME TIME es el tiempo la hora. Bien, entonces así de simple función hora subguión per hora per igual a TIME en función ese en función yo no lo he escrito se ha generado solo después de hacer la apertura de función aquí tengan presente que sean iguales hora per aquí hora per aquí a qué es igual lo estoy igualando a lo que es la hora TIME voy a ir a mi Excel puedo decirlo desde aquí visual abro la ventana esta ventanita que tiene código la voy a cerrar no hay ningún problema y lo que guardo es el Excel ya está habilitado para macros entonces si le puedo dar guardar de prenda y vamos a probar miren cualquier celda por ejemplo igual team esa es la función ayat cuál es el nombre de mi función personalizada time es por la función dentro del entorno de visual pero mi función personalizada aquí está es hora sub y un per bien hora sub y cierro paréntesis enter por ahora aquí en estas celdas tenían algún formato ya cuando he probado centrarlo para que no se entre corte ustedes pueden probar en cualquier celda y colocarle igual por a ver miren ahí me de esa cantidad bien me de un decimal pero si yo regreso a visual en este caso el módulo 2 si vuelvo a mi excel a ver doble clic aquí le doy un enter miren la intención va a ser profesor sigue saliéndole el número decimal le voy a aplicar una función más de visual así como lo está ahí también está la función format y después una comita con cuatro letras des esa va a ser mi variante si aquí le doy un doble clic un enter miren conforma ya tengo algún formato pero que he sacado día con la letra d y yo quiero la hora entonces mira hora dos h dos puntos minutos dos m muy bien entonces aquí voy a volver a probar ahí está la favor pero quien me ayuda el propio visual con sus órdenes hora per format time y el formato este formato es muy semejante cuando ingresas a la ventana de formato de celdas para dar algún formato a alguna celda en ese sentido lo está trabajando pero por ahora pueden haber observado si quiero adicionarle algo más hora minuto segundo a ver tratemos de probar esa función por favor mira doble clic donde ya la tenga enter ahí están los segundos también es como la función texto que tiene el excel ya es como la función texto que tiene el excel solamente le estoy aumentando en hora minuto dos puntos segundo bien a ver pruébenlo si funciona en cualquier celda el código también lo tienen en el chat nada colocarlo dentro de los paréntesis profesor no le puedo dar formato desde inicio no pues si estás haciendo una utilización de código entonces con código también lo podrías muy bien ya está cristian a ver los demás tratemos tratemos de probar esta es una función que podríamos utilizar con recurrencia si dentro de mi trabajo yo tengo que poner digamos es documento si tengo que poner las fechas entonces esto me podría agilizar las cosas bien pero reitero sin argumento por qué no tiene esos paréntesis de apertura y cierre bien entonces esta sería un aporte al excel puesto que el excel no tiene literalmente la función de fecha actual tal cual entonces ahora voy a ver la hoja de funper con argumento si hay sin argumento tiene que haber su contraparte con argumento entonces aquí como que si pues ya hace un poquito más delicado el trabajo puesto que ya tengo función en función cierra el bloque veo por aquí el nombre de la función que le haya podido colocar igual a un resultado y una serie de instrucciones lo peculiar es que si es una personalizada con argumento tú le puedes ingresar diferentes valores y eso se tiene que cumplir al final de cuentas bien entonces aquí de argumentos tengo uno y dos literalmente solo pueden ir dos no si necesitan ir más no hay ningún problema pero la ventaja que uno le va a definir el tipo de datos bien por ahora vamos a mencionar algún tipo básico puesto que esto se desarrollaría más a profundidad en lo que es el lenguaje de programación propiamente dira entonces vamos a ver la última hoja que es ejemplo dos y te pide realizar una función que devuelva la resta de dos números a ver existe dos celdas de número número uno número dos una para resultado pero a ver piensen ustedes ¿no? ¿hay alguna función que te devuelva la resta de dos números? así como les pregunté para ahora ¿no? en este caso ¿hay alguna función que te genere la resta de dos números? ¿hay función que devuelva la resta diferencia hay un resto pero resto es otra cosa ¿no? entonces vamos a hacerle también aquí una suerte de apoyo aporte a lo que es excel ¿ya? ¿de qué manera? vamos a fijarnos dónde están los casilleros o celdas donde debo ingresar valor en este caso es la C5 y la F5 me voy a ir a mi excel voy a ingresar por visual basic en el módulo 2 le doy doble clic y aquí pruebo función resta por ahora miren le voy a colocar solamente el detalle tiene que ir el mismo nombre de la función resta igual a algo y aquí le voy a poner por ejemplo num 1 con el sub guión le voy a poner num 1 como punto y coma num 2 con eso yo ya podría tener una primera suerte de declaración bien num 1 num 2 tengan cuidado como punto y coma quizás como han visto en mi pantalla si lo han llegado a ver ahí había un error pero es por simbología ahora aquí lo peculiar también es utilizar si bien el cálculo pero trabajar el tipo de dato del elemento que va a ser partícipe de la resta en sí mismo bien en este caso voy a referirme a dos enteros por ello aquí en el entorno de visual le voy a indicar num 1 escribe la palabra as presionas espacio te va a salir un menú en ese menú ustedes también pueden buscar si no encontramos rápidamente lo que buscamos manualmente se lo ponemos el número 1 como entero cuidado con el corrector ahí porque te puede malinterpretar entonces de repente es mejor que lo escribamos o si estamos llenando la ventana si sale la ventana me refiero si está a la mano entonces podrías personalizar también muy bien entonces lo mismo le voy a decir al número 2 espacio as integer y de dos enteros que me debe resultar a ver de dos enteros en lo posible que me debe resultar no me refiero como que el número 1 es 3 y el número 2 es 4 no de dos enteros tiene que devolverme otro entero más entonces 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 fuera del paréntesis de cierre le voy a poner as integer y le voy a decir que la resta es igual al número 1 menos el número 2 si me voy al entorno del excel a ver número 1 menos 5 número 2 15 aquí le pongo igual primera letra si lo puedes buscar en el menú de funciones en este caso sería la suma número 2 aquí los argumentos no se pueden dar como arrastre están separaditos entonces tienes que apuntarles con tu propio mouse suma como punto y coma dependiendo de sus máquinas ojo ahora tengo menos 5 un 15 valor del resultado 15 está bien está bien a ver me indican por favor el resultado que me está obteniendo ahorita está bien o a qué hace referencia para tal caso menos 5 y 15 este menos 5 si le pongo un guioncito de menos aquí me podría trabajar una sumatoria muy bien aquí es esta entonces si es un menos 5 más 15 es una resta ¿no? menos 5 más 15 es una resta y efectivamente pues me queda 10 ¿no? por el número más alto positivo no está mal en este caso el resultado ¿no? si no los símbolos han entrado aquí a tallar un papel importante si yo le quito el menos a este 5 ahora sí es una sumatoria clásica pero si hay un operador de por medio entonces ahí hay que tener más cuidado bien a ver me indican si este funciona por favor vuelvo a mostrar mi código de visual miren son códigos ambos pequeños ¿no? cuando uso time agrego también función format cuando estoy haciendo la resta simplemente es el comparativo pero esto ya es para que ustedes tengan una idea de algo de programación ¿no? un Excel con programación puede tocar muchas cosas más dentro de lo que es el propio lenguaje igualmente trabajar estructuras o también pues variables tipos de datos funciones procedimientos ya es algo un poco más elaborado ¿no? muy bien entonces ya para ustedes está profundizar un poquito de repente ¿no? usar formularios en el propio visual que se relacionen con una hoja de Excel pero ojo que aquí el visual que se está utilizando es el visual basic primitivo el primigenio ¿cuál es ese? el visual basic 6.0 puedo yo tener la versión más reciente de de office por lo tanto le acomode a mi Excel pero eso es una cosa cuando tú trabajas este este tipo de ejercicios con funciones personalizadas es un tema un poco más ajeno cerrado exclusivo a lo que estás haciendo ¿bien? ¿funciona? ¿no funciona? a ver pédenlo por favor igualmente se reitera la indicación cuando trabajas con un entorno de visual basic si conoces del lenguaje puedes hacer más cosas si no conocemos tenemos que orientar literalmente a lo que relacione visual con Excel quien ya conoce el visual entonces se acomoda un poco más rápido obviamente a lo que es el el trabajo ¿no? se pueden hacer formularios y cálculos también más grandes trabajar hasta con hojas de estilo si se desea ¿no? pero eso ya es otra cosa ¿bien? entonces bueno con eso ya estaría cerrando este archivo son dos funciones para el código que necesito function es palabra reservada en function igualmente es palabra reservada pero ¿por qué está con el en delante? porque te cierra bloque ¿no? donde se abrió y donde cerrar bien entonces miren este ya lo voy a guardar si yo cierro el visual en el excel nada más lo guardo bien si guardas desde el visual y guardas también en el excel bueno no hay problema entonces lo cierro y ahora de materiales para sesión 7 miren hay un documento de Word pero si ya vamos a ver PowerPoint profesor pero algo que pasa cuando tienes que hacer una presentación tú tienes tu trabajo de Word hecho hables el documento y como vas a empezar a hacer diapositivas empiezas a hacer un proceso de copiado y pegado copias pegas copias pegas ¿no? ello no es muy bueno porque te hace perder tiempo entonces una herramienta que nos va a ayudar aquí con un resumen hecho en Word la aplicación de estilos y no todos los estilos simplemente títulos 1 2 y 3 nada más a ver entonces abrimos el archivo por favor aquí le vamos a colocar un identificador de números de línea ya vamos a ver números de línea sobre todo para que los números de línea de línea miren en disposición o presentación donde dice configurar página el grupo aquí está el número de línea pueden desplegar la flechita e indicarle continua para que para que les salgan los numeritos lado izquierdo y podemos hacer selecciones aplicar solamente estilos recuerda los estilos inicio estilos título 1 2 3 n y ahora desde inicio vamos a aplicarle estilos cuáles título 1 título 2 si utilizo título 2 saben que se habilitará el título 3 y así sucesivamente bien entonces vamos a ver me indican primero si tienen los números de línea ya me indican si tienen los números de línea para que cuando les indique qué estilo colocar seguí en ustedes más rápido desde dónde saco esos números de línea disposición o diseño de página como lo tengamos selecciono el título me voy por inicio de los estilos de los estilos este va a ser un título 1 pero ahí no va a quedar todo mira cómo tiene por encima más espacio más a la parte superior en esa suerte de selección hay que bajar esa cantidad de espacio igualmente si le quito de selección miren la fuente hay que cambiarle el tamaño hay que cambiarle entonces es como dar un formato ¿no? pero un formato simple nada más entonces línea 1 título 1 ya línea 1 título 1 línea 2 también aquí vamos a ir a un título 2 pero falta alguna personalización entonces por ahora miren este de aquí conceptos básicos creo que mejor le va a quedar como título 1 bien entonces a ver atentos voy a reducirle un poquito el zoom de mi pantalla para selección y les indico los números de línea a trabajar y adicional vamos a ver informática básica con ese adicional que tiene por arriba selecciono podría ubicar como lo hemos aprendido en estilos además de ver el estilo darle formato pero por ahora incluso ese formato no me va a ayudar mucho de todas maneras a ver con el título 1 vamos a personalizar el estilo aquí le voy a dar clic derecho modificar solo le voy a cambiar el tipo tamaño de fuente taisney roman tamaño 14 el color negro y aquí en formato vamos párrafo y le bajamos el post en el anterior a 0 muy bien pero esto literalmente ojo es como yo trabajaba para índices entonces que es una referencia ya es una referencia el trabajo que yo estoy haciendo por la configuración de los índices sí pero ¿es necesario profesor? no ¿por qué? porque al final lo que vas a llevar aquí ¿dónde se va a ir? vamos a utilizar el powerpoint para que el esquema que vayamos a guardar se lleve sin problema el powerpoint y ya partido por el reconocimiento de los título 1 ¿ya? entonces por ahora lo voy a dejar así nada más título 1 conceptos básicos igualmente título 1 las líneas 3 y 4 título 2 la fila 5 título 1 2 3 y 2 2 2 3 y 2 3 y 2 3 y 2 A ver, este está yendo en realidad A ver, un ratito Este es título 1, va solo Título 1, va solo Más o menos, ¿qué va a ser aquí ya? Como este es un título 1 Y debajo hay otro título 1 Este es una primera diapositiva Este va a generar una sola diapositiva Conceptos básicos de informática Si bien aquí tenemos un rótulo de título Este es un título 1 también Va para una segunda diapositiva Y como son estos tres elementos Sistema operativo, características y versión Le vamos a dar título 3 ¿Ya? Entonces informática básica, título 1 Conceptos básicos de informática, título 1 también No con arrastre, ojo Individualmente cada línea Le damos ahí el nombre Conceptos básicos de informática, título 2 Conceptos básicos de informática, título 1 Líneas 3, 4, título 2 Líneas 5, 6 y 7 Título 3 Bien Sistema operativo Sistema operativo Igualmente le vamos a colocar el título 1 Desde la 9 hasta la 13 Le vamos a poner un título 2 Luego tenemos características del sistema operativo Este es un título 1 Multitarea Multitarea Igualmente Título 1 Todo lo que es su contenido Desde las líneas 17 a la 21 Título 1 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 De todas maneras Un detalle Profesor Pero lo que está haciendo Yo no lo entiendo muy bien En qué sentido Cada uno de ustedes Cuando tiene un trabajo Y va a hacer diapositivas Les apuesto O me animo a hacerlo Hacen un copiar Y pegar de su Word Al PowerPoint Bien Cuando tranquilamente Si puedes hacer un resumen En el Word Digamos Ya Puedes hacer un resumen En el Word Pero también Tiene que tener Su identificador Bien Me refiero Hay un título Y ese título Tiene cierta cantidad De contenido Internamente Entonces Verás Cuáles eran Título 1 Principal Título 2 Van dentro Título 3 Para apoyarse Dentro de un Nivel previo ¿No? Entonces voy a acabar Aquí Multitarea Título 1 17 a la 21 Título 2 Interfaz gráfica De usuario Le voy a copiar Este formato A interfaz gráfica Y vamos a ver Y vamos a ver aquí Mira Este bloque Interfaz gráfica Título 2 Versiones Línea 28 Título 1 Líneas 29 y 30 Título 2 31 al 33 Título 3 Bien Entonces no es un documento de Word común y corriente No lo vayas a guardar Ojo Si lo has guardado Entonces vas a tener que volver a guardarlo Pero Le vamos a mencionar Otro nombre Me refiero a libro Si has Empezado a unir relaciones Mejor previo respaldo Con un librito adicional Bien Todo lo que sea título 1 Va a ser título de diapositiva Títulos 2 y 3 Van a ser cuerpo de diapositiva Y esto Si vamos a la ficha Referencias Bueno Desde ahí yo puedo crear índices Por ahora no quiero crear un índice Entonces ¿Para qué quiere el profesor los estilos? Quiero utilizarlo esto Para evitarme copiar y pegar Literalmente De Word A una X locación ¿No? Entonces Pueden utilizar aquí Desde inicio La escobita Copiar formatos Si es que es necesario Hay elementos que tienen el título 2 Copiar y pegar formato Las líneas numeradas Eso simplemente es para guiarnos En las indicaciones que les he mencionado Bien Entonces rápidamente Línea 1 Título 1 Línea 2 Título 1 Líneas 3 4 Título 3 Desde la línea 5 a la 7 Van a ser internas Entonces A ver si mejor lo digo así Para la primera Esto va a ser una diapositiva Esto va a ser otra Esto va a ser otra Este es título 1 Este es título 1 Título 2 Y tiene un título 3 Entonces voy a seleccionar esto Del 5 al 7 Y le voy a seleccionar esto Y le voy a poner título 3 Y le voy a poner título 3 Desde la línea 2 a la 7 Sería otra diapositiva Desde la 8 a la 14 Otra diapositiva Muy bien Entonces título 1 Título 1 Título 2 Título 3 De la 5 a la 7 8 Título 1 9 a la 14 Título 2 Línea 15 Título 1 Línea 16 Título 1 17 a la 21 Título 2 Entonces Fase gráfica Título 1 Todo lo que es tipo Sub párrafo Un título 2 Y luego La última partecita De versiones Verificamos Bien Entonces ya esto es De versiones Título 1 Dos líneas Título 2 Y lo que son Las versiones De Windows Le vamos a poner Un título 3 Bien Título 3 31 a la 35 Título 3 Le vas a quitar La cursiva Igual Revisan En hojas Anteriores Quitarle cursiva Si es que algo así Nos encontramos Les mencionaba No lo guarden Como un documento De Word Común y corriente Aquí me voy Por archivo Le digo Guardar Como Examinar Ya por ahora Lo tengo guardado Como libro O documento De Word Pero miren Para que haya Magia Aquí Nuevamente Le voy a decir A ver El guardado Pero en el tipo Le voy a indicar Formato de texto Enriquecido Este de acá Formato Formato RTF Formato RTF Si le indico Guardar Este modelo Lo pueden cerrar Y vamos a ver La apertura De un PowerPoint Voy a llamar Ese documento Que he preparado Bien Voy a llamar Ese documento Que acabo De preparar A ver Entonces Miras En PowerPoint Una diapositiva Aquí Desde la ficha Inicio Por la regla Se podía trabajar Ello Ya Entonces Por ahora Esta primera La voy a suprimir Ya Selecciono Por la izquierda La vas a suprimir Y en la ficha Inicio Tienes aquí La opción De nueva diapositiva Despliega su flechita Aquí son opciones Para personalización Muy bien Opciones Para personalización Pero si yo Despliego aquí La flechita Un clásico Sería la de En blanco Un clásico Sería en blanco Voy a irme Si bien Fondo blanco Después eso Te va a tener que cambiar En diseño Por ejemplo Y también Se puede hacer Una suerte De arreglo Para lo que se tiene Ya Dependiendo Cómo sea el modelo Por ahora Voy a Tratar de que Me jale Contenido Entonces Esta primera La borramos De todas maneras En inicio Donde está Nueva diapositiva Dice Volver a utilizar Bien Volver a utilizar Vamos aquí Por Examinar Y vamos a llamar Archivos Por ejemplo Vamos a verificar Donde se guarda La parte De mi esquemita Ya Entonces Miren Reitero aquí Si tenemos Un powerpoint La primera Diapositiva La borras La seleccionas Y suprimas Vas aquí Por inicio Nueva diapositiva Diapositiva Del esquema Diapositiva Del esquema Lo que estamos Haciendo Son esquemas En donde Lo haya guardado Buscas ¿No? Muy bien A ver Me indican Primero si estamos Hasta este punto Si tienen Su powerpoint Abierto Primera diapositiva Borrada Su esquema Que esté Cerrado Mira mi esquema En este caso Este era Mi original ¿No? Tengo aquí Mi carpeta Organizada Pero Se me ha Hido Mi modelito Aquí solo tengo Uno A ver Vamos a verificar A nivel del Word Un segundito Lo he puesto Con un nombre Con un nombre De tala dinámica Esquema Le voy a cambiar El nombrecito ¿Ya? Entonces ya lo encontré Aquí El que es Formato de texto Formato de texto Formato de texto Enriquecido Esquema Esquema Estos dos A nivel de lo que son De lo que son detalles A nivel de lo que son detalles Pues sin duda Que se va a notar También Por ahora es la de formato de texto Enriquecido Bien Entonces miren En el powerpoint Me voy por nueva diapositiva Diapositiva Del esquema En la E voy a ingresar a mi carpeta Aquí está El RTF Formato de texto Enriquecido Vamos a ver Cuántas nos quedan ¿Ya? Vamos a ver Cuántas Diapositivas Nos quedan Por ahora Me dice Siete A ver Miren Tengo aquí El título Uno Este de aquí Algún errorcito Ha dado Porque debería ir suelto También Pero por ahora Si damos una chequeada No es la primera Vamos a volver a probar Aquí está Título Contenido Aquí solamente Hay un título Título Contenido Bien Esa vacía Vamos a verificar Ya Y aquí Ya se nota Problemas ¿No? Ahí hay problemas ¿Por qué? Mira Esto no lo ha reconocido Tal cual Los demás elementos Sí Entonces Mucho cuidado aquí Porque ¿Quién manda? Manda tu propio Archivo A ver Este de aquí Título Uno Y este también Título Uno Ahí está Este es Título Dos Estos son Títulos Tres Este estaba bien Características A ver Título Uno Multitarea Estítulo Título Uno Está Como ya está Como esquema Simplemente Lo voy a guardar Lo voy a cerrar Para no Generar problemas Esto lo voy a cerrar Sin guardar Porque no me ha salido Totalmente bien Y voy a volver a probar Parto de una nueva Pero sin nada Aquí está Aquí está Mi esquema Vamos a verificar El arreglo Miren Ahí está La informática Básica Solo Título Uno Título Dos Títulos Tres Título Uno Dos Esta de aquí Bueno La voy a Suprimir Multitarea Igualmente Título Contenido Y también Vamos a correr De aquí Ya todavía Tengo problemas Con Después de Multitarea Ya Después de Multitarea Pero lo importante Por ahora Si se dan cuenta Voy probando Y yo ya no Necesito copiar Y pegar texto Bien Solamente ¿Qué necesito? Necesito verificar Los datos Con los cuales Trabajo Como origen La importación También la verifico Bien La importación También la verifico A ver Si ustedes Hacen el proceso Me van a indicar Si les jala Normalmente Yo lo tengo abierto El punto es que Al decirle Insertar Nos deben quedar Puntualmente Eran siete Diapositivas Ya Esta de aquí Después de Multitarea Es la que me está Generando el problemita Entonces A ver Vamos a revisar Deben quedarnos Siete Ya Multitarea Interface Graphic Que es este de acá Ya Título uno Título dos Ya debe estar Vale Lo voy a guardar Y vamos a hacer Pues eso otra vez Un porro La primera diapositiva Es de nueva Del esquema El esquema Ocho En este caso Ya está Ahora si ya no tengo Vacías Tengo exactamente Siete Si Tengo exactamente Siete Sin copiar Pegar Obviamente La personalización Es algo que todavía Cuenta ¿No? A ver Me indican Si Tienen Siete Diapositivas Exactamente Siete Ya Cristian Ya las tiene A ver Los demás Prueben Si tienen Siete Y entre Que prueban Van a pasar De diapositiva En diapositiva Y Le van a quitar Aquellos textos Que no se Utilicen Cuadros De texto Que no se Utilicen Se los Van a quitar Por ejemplo Este acá No se Utilizar Por ahora Ya no Tendría Yo que Copiar Pegar Simplemente Ahora tengo Que personalizar Obviamente Personalizar Pues en Powerpoint También Depende Mucho De la Creatividad Del usuario Puedo Demorarme Mucho Y obtener Un Resultado Agradable O Puedo Demorarme Poco Pero Es Más Usuario En ese Caso Bien Ahora Algo Rápido Aquí Miren Van a Ubicarse Por Lo que Es La Ficha Diseño En el Entorno Del Visual Diseño Por el Lado Derecho Van a Buscar Dar Formato De Fondo Aquí Voy a Marcar Relleno Con Imagen O Textura Se Puede Insertar No Habría Ningún Problema O El Relleno Degradado Dependiendo Que Se Desee Y Van a Ir Guardando Bueno Por ahora El Fondito No No Me A Mucho Profesor Voy a Cambiarle También Diseño Uno De Tipo Casi Como Una Portada Pero Ese es Un Tema Es Un Tema Voy a Seleccionar Este De Aquí Y Ya Puede Quedar Un Poquito Más Uniforme Todo Lo Que Tengo Por ahora Lo voy a Ir Guardando Bien Lo voy a Guardando Bien Siete Diapositivas Solo Trabajamos Con Los Títulos Si Ya Lo Tienen Lo Van a Guardar Dentro De Su Carpeta De Trabajo Con El mismo Nombre Informática Básica Bien A ver Me Indican Si me Dejé Entender Ahí Colocación De Modelo Cuál Es El Primero Cuál Va Adentro Es Un Título Dos Y Si Fue Un Título Tres Porque Va Mucho Más Adentro Muy Bien Entonces Guardemos El Archivo Porque Este Archivito Lo Vamos A Desarrollar En la Próxima Sesión Para Agregarle Lo Que Es Animaciones Transiciones Que Es Cosa Muy Sencilla Y Rápida También Le Tenemos Que Agregar Hiper Vínculos Entonces Por Ahora Lo Importante Tener El Diseño Por Ahora Lo Importante Tener El Diseño Muy Bien A ver Si tuvieran Alguna Pregunta Aquí Alguien No Mira Su 7 Verifique El Archivo De Word Si es Que Alguien No Mira Su Referencia A ver Trabajemos Nuevamente To Word Miremos Los Estilos Aplicados Son Solamente Entre Títulos 1 2 Y 3 Al Que A mi Me Movió Toda La IDE De Trabajo Fue Este De Aquí Entre Multitarea Y Lo Que Corresponde A La Interfaz Bien Pero Ya es Para que Ustedes Juzguen ¿No? ¿Quieres Seguir Copiando Y Pegando Valores O Deseas Implementar Esta Forma De Trabajo Muy Bien Listo Entonces Vamos a Guardar Hasta Ahí Nuestro Archivo Y En La Siguiente Sesión Lo Manipulamos Más Como Les Indicaba Para Agregarle Manejo De Texto Manejo De Imágenes Armarlo Un poco Más Agradable Bien Entonces Simplemente Lo Guardamos Y Lo Podemos Y Cerrar Por el Día De Hoy Agradecer Su Participación Dentro De La Sesión Y El Día Jueves Culminamos Este Propio Archivito Guárdenla Bien No Lo Pierdan Listo Entonces Nos Vemos El Día Jueves Que tengan Todos Buenas Noches Día Trabajos Día Trabajos Gracias.